Música Pedían la sangre justa de Jesús Pedían que se soltase a Barrabás Este hombre es justo, en él no encuentro mal Poncio Pilato tuvo que confesar Música Si quieren les entrego a Barrabás Pero este hombre a nadie le hizo mal Los pariseos gritaban sin cesar Maten al justo, suelten a Barrabás Es suerte en Barrabás Pedían los pariseos Pedían la sangre del justo, escribas y pariseos Es suerte en a Barrabás Pedían los pariseos Quisieron matar al Cristo Y prefirieron un reo Que suelten a Barrabás Pedían los pariseos Crucifiquenlo, crucifiquenlo, crucifiquenlo Decían, decían los pariseos Que suelten a Barrabás Pedían los pariseos Poncio Pilato Debían luchar con los pariseos Porque eran tan feos Con los pariseos Y temperaman Que suelten a Barrabás Y Pedían los pariseos En el aire Con el aire Cuando es Con el aire Con el aire Con el aire Mira, cuídate, mira, cuídate, mira, cuídate de la levadura que tienen los fariseos Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos, si es justo nos respetaron, cuídate tu caballero Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos, prefieren a Barrabás, escribas y fariseos Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos Poncio Pilato se lavó sus manos, por miedo a los fariseos Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos Piden la sangre del junto, escribas y fariseos Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos Gracias.